¿Cuál es lo que pasa Bob? ¿Vale? ¿Te pregunto algo Bob? Pero acá los muchachos están intentando arreglar están intentando arreglar el cable que Miki destruyó ¿Más igual? Que no, no me parece que... porque le ponen el gancho fijo y si tenés un tronco grande no lo podés agrandar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, Caco Hola ¿Qué tal? Los muchachos siguen hablando ¿No están todos los palitos que gustan? Mirá todos los palitos Mirá todos los palitos Se las pilas Se las pilas Se las pilas Se las pilas a ver ¿Se las pilas? Se las pilas Se las pilas Se las pilas Se las pilas ¡Muy bueno! Sí Hay un perro rojo, a ver lo que hace Ojalá es otra cosa, no? Y bueno, a 6 junto a todos, muchachos